Como muy hermanos entre Paraguay y Correntino, entonces el mate, el tereré, la sopa, la chipabasú, el guaraní. Viste que nos discutamos algunas cosas, ¿será esto de Corrientes es de acá? Ahora salimos con la chipanada, nosotros no, pero si eso es chipabasú, estamos así, ¿viste? Claro. Bueno, Dali, gracias por atendernos. Somos prácticamente hermanos. Hermanos. Por favor, para mí es un placer visitar Corrientes, tengo pendiente porque conozco Corrientes, me encanta y quiero volver. Hace calor como acá. Sí, tenés que venir con el tereré, el haitea, el verdadero acá, el que se toma en Paraguay, el de yuyo y agua. Exactamente, verdad, con el yuyo. Bueno, Dali, la verdad que estás en un presente espectacular, hablábamos recién con Néstor de la tira que por fin se estrenó, que tanto, viste, tantas vueltas dio y ahora finalmente es un éxito, la gente está copada y con tu personaje, Rita, que para mí es el más de culebrón, digamos. Contanos cómo estás viviendo este momento. Y la verdad que estoy viviendo maravillosamente este momento, ¿por qué? Porque estamos atravesando también momentos muy difíciles para lo que es la industria audiovisual, no solo en Argentina, sino que más todavía en Paraguay. Entonces, imagínate, venir de un año parado para irte a una tira diaria en Polka es una bendición. Es una felicidad absoluta para mí como actriz, como persona y como compañera de trabajo con compañeros que estamos disfrutando de este éxito y de este laburo que es también para el actor muy difícil, como te digo, para el área del entretenimiento, que estamos parados hace mucho tiempo, así que estamos disfrutando de este éxito a la gente, yo creo que le gusta. Y en Paraguay se está viendo muchísimo y eso es una sorpresa, porque ahora que vine, todo es Rita. Mirá, no miramos más Lali acá. Claro, Néstor. Bueno, y contanos un poco eso, en Paraguay, los números de audiencia, ¿cómo viene allí la serie, la tira? O sea, que para mí que acá se ve más que allá, estoy sincera. En serio te digo, porque acuérdate que nosotros consumimos mucho lo que es la ficción argentina y lo que es la televisión argentina. Uno por el cable, dos porque somos países hermanos, estamos muy pegados ya culturalmente también, entonces tiene mucho que ver, entonces se ve demasiado. Y la gente está disfrutando mucho de la tira y también en Argentina, por supuesto. Y Rita, yo creo que entró ahí al corazón y a la casa de la familia y eso es hermoso recibir. Bueno, ¿y cómo te llevas con toda...? Viste que acá en Argentina todo es polémica, todo, todo, todo discutimos, todo es... En todos lados, polémica. Viste, lee el personaje que está bien, que no está bien, pero ¿por qué? Mirá la historia tuya, la historia de amor con el doctor, que sí, que no. ¿Cómo te llevas con las redes y toda la repercusión que tiene, obviamente, el programa? Mirá, yo me enfoco muchísimo en la buena energía y en el amor que recibo de mis seguidores y de los espectadores, que creo que eso uno se tiene que enfocar mucho en eso también, en la buena onda, en la energía, entrar en un círculo de amor. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos. Entonces estamos muy sensibles y estamos también como... También muy a la defensiva a veces, pero yo te puedo hablar desde mi lugar de que yo recibo demasiado amor en Twitter, en Instagram, en Facebook. Entonces yo disfruto. Me parece que hay que disfrutar también y hay que darse la oportunidad de disfrutar del público. Es también mi primera vez, chicos, en tira, porque yo vengo del teatro, del cine, del stand-up. Entonces es primera vez para mí, en mi vida, hacer una novela, como decimos acá en Paraguay, de estar todos los días en un prime time. Y obviamente tiene otro tipo de repercusión el trabajo, porque la tira tiene eso, tiene revancha, cosas que no tiene el cine, cosas que no tiene de repente una temporada corta de teatro y tiene revancha para que el personaje entre a la casa del espectador. La verdad que saludablemente, por fin, las productoras de Buenos Aires fueron a buscar a los actores cuando hay personajes que son muy característicos, o porque son de algunas provincias del norte, aquí de Argentina, o de otros países, por supuesto Paraguay o Chile, porque siempre lo hacían porteños y no nos gustaban como hablaban. En cambio ahora tu personaje es increíble, explota, tiene una luz que es impresionante. Y la verdad te felicito por todo lo que estás dando, por tu actuación, tu compromiso. ¿Cómo lo intentaste? ¿Cómo fue ese trabajo de composición precisamente del personaje, Lali? Qué importante, qué importante que es lo que decís vos, porque realmente estamos en tiempos muy difíciles para atraer actores de otros países, y eso fue mi caso, hablo personalmente, ¿por qué? Porque la mayoría de los actores de Perú o de Paraguay que están en la tira son residentes en Argentina, a mí me tocó tener que emigrar, dejar, por así decir, mi casa, mi trabajo, mis cosas fijas, y que la productora también arriesgue, eso por mí, a mí me pareció muy valioso, me pareció un alto amor a la profesión, a la ficción y a la verdad. Y eso se ve, y eso tiene su resultado, me parece. Es algo muy, muy hermoso que hizo Polka, que voy a estar eternamente agradecida, porque me tratan como si fuera mi casa, y eso es, eso no tiene precio. Y yo creo que también la construcción del personaje que a mí me dieron como una libertad absoluta de parte del productor Adrián Suárez y de los directores de poder componer desde mi lugar, desde una verdad de Paraguaya que ellos no conocen, obviamente, porque somos cultura dentro de todo diferente, con un idioma diferente, con un tereré de otro sabor. Entonces, ellos me dieron esa libertad, y yo creo que ahí Rita plasma eso, esa libertad que me permitió el director y el productor que hizo que yo pueda volar con la imaginación y de construir un personaje totalmente libre. Lali, en lo personal, ¿te fue muy difícil adaptarte a tu día a día? Por ejemplo, ¿cómo es con tu familia, con tu marido, tus hijos, la tira, todo esto que contás? O sea, es que yo estaba, y con el perdón de la palabra, estaba toda cagada al comienzo. Estaba toda cagada, imagínate que vos tenés que mudar de país en época de pandemia con una nena de dos años. Claro. Y tu marido tiene que quedarse. A Dios gracias, me acompañó mi niñera, que es paraguaya, que está acá conmigo, que es como mi hija, que pudimos mudarnos en familia y poder consolidar la familia en otro país y poder hacer la carrera desde ahí juntos. Eso no tiene tampoco precio, porque la tranquilidad de una mamá con su hija, con su marido, y a alguien que le cuide confianza me parece que es impagable, porque también es la salud mental. Por supuesto. De una mamá que también es actriz. También. También. Después primero viste que somos mamá y después somos actriz, porque esa es la verdad, esa es la vida real. Claro. ¿Y cómo va a continuar? ¿Qué proyectos? ¿Hasta cuándo sigue la tira? ¿Qué decisión acerca de tu carrera tomaste? ¿Qué haces en Buenos Aires? ¿Volvés a Paraguay? ¿Tenés ofertas para series, para tele? Contanos un poco ese aspecto, que me imagino tu teléfono debe explotar con propuestas y muchas cosas, ¿no?, a partir de, obviamente, de esta gran vidriera que es para vos y para cualquier actor, digamos, un horario central en un canal tan importante como el 13? Bueno, yo tengo entendido que la tira va con más de 120 capítulos, que probablemente vamos hasta marzo o un poco más. Yo tengo entendido que voy a estar terminando de firmar enero, y luego me quiero dar un descanso acá en mi casa de Paraguay para poder volver a retomar después de hacer trabajo acá en Paraguay o en Argentina. No quiero adelantarme, no quiero ponerme ansiosa como en otras ocasiones donde yo estaba más ansiosa por lo que tenía que venir que por disfrutar mi laburo de hoy por hoy. Y esta tira me demanda demasiadas horas, son casi 10 horas de rodaje de lunes a viernes y yo creo que yo hace siete meses estoy muy entregada y comprometida y eso se nota y quiero seguir así. Y cuando termine, ver que continúa o empezar a escuchar algo más, porque si no me desconcentro y uno no puede hacer esto, no puede ser mamá, no puede ser protagonista de una tira, no puede agarrar otra novela, no puede agarrar otra... O sea, yo personalmente hablo por mí, siempre hablo desde mi lugar, que yo quiero ir despacio, tranquila y disfrutar, porque eso es lo más importante de esta confesión, disfrutar para que se note y traspase. No nos contó nada, Lali. No nos contó nada, un adelanto de nada. No, 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 no les conté nada porque no acepté nada, porque mi idea es terminar esto hasta enero y volver. Yo quiero saber, Lali... Una vez que yo vuelva voy a decir esto sí, esto no, esto no, porque también necesito... Si te tomas vacaciones en febrero te pintamos a los carnavales desde... Sí o sí, recorriendo. Es que yo siempre digo vacaciones y después me terminan viendo laburando. Benita Corrientes. Yo creo que al final mi laburo es el receso real. Pero me encantaría irme de vacaciones a Corrientes, no me pueden reservar ya algo, hay un par. Te reservamos. Me llevo mi espaldar. Me agarramos, ¿sabes? No sé yo, mirá, yo me amanecí de samba. Muy bien, Lali. Caipiriña, Caipiriña, Fernet, cerveza, todo, todo. Todo. Me encanta escucharte, Lali. Tengo muchos parientes en Asunción, me vas a acordar. Te quería preguntar por el grupo, porque vos estás trabajando con un grupo de gente muy consagrada y da la sensación, cada vez que escucho una entrevista, el otro día escuchaba a La Mota, a Agustina Cherry, a Leticia, a Breach, como que son los mimados vos y Nico, son los mimados del grupo, como que todo el mundo los ama. Es así, te recibieron. Contanos un poquito de eso. Es así. Somos los mimados, ¿puedes creer? Somos los mimados. Somos como esos compañeros nuevos de colegio que entran y son los más populares, ¿viste? Cuando entran y que son de otro país o qué sé yo. Vamos a entrar a otro país en el colegio y el más mimado. Y somos así con Nicolás. No, no podemos quejar de los compañeros que nos tocaron. Son maravillosos, son cálidos. Salimos a comer, a cenar, a bailar todos los fines de semana. Yo creo que no me pudo tocar mejor grupo. Estoy tan agradecida porque qué importante es eso para poder componer la armonía día a día de estar más de 10 horas. Es mucho. Y no hablo solo de los compañeros de trabajo, actores. Hable la gente de equipo técnico, de maquillaje y producción que hacen que esto sea glorioso. Porque de verdad es un viaje hermoso esta experiencia. Personalmente hablando, es mi lugar. Contanos un poco las escenas, las locaciones, mejor dicho. Ustedes graban en la Villa 31, graban en los estudios de Martínez, obviamente, allí está Polca. ¿Cómo es eso de grabar en la Villa? ¿Se graba mucho, se graba poco? ¿Cómo es la rutina esa de grabaciones? Sí. Bueno, nosotros tenemos dos unidades. La verdad es que es unidad uno, que es todo lo que son las locaciones de interior. Dije, las habitaciones, las cocinas, todas las casas de la parte interior. Después está la unidad dos, que conforma el hermoso barrio que hizo bajo la producción de Polca, que está espectacular. Que es Calca a una Villa y realmente es admirable el trabajo de los compañeros de utilería, de arte, de producción, todo ese amor. Todo el trabajo que conlleva llevar a una tira, a una novela, que la gente no sabe de repente. Porque nosotros los actores somos ya la síntesis de todo este trabajo, de toda esa exposición. Pero el trabajo que hay de fondo y que retomaron, cuando retoma la ficción, es importante. Son varias familias y obviamente vamos también al Barrio Popular 31 a filmar, que fue una experiencia hermosa para mí personalmente, que me encantó, que me encanta, porque hay chipa. Hay chipa paraguaya de verdad. La chipa allá en Buenos Aires es como un pan de queso. Claro. Nada que verla de Buenos Aires. En el Barrio 31 está la chipa purete, que es la chipa con la grasa de chanchi y todo eso. La posta, esa es la que va. No, acá te vamos a hacer unos buenos chipas cuando vengas. Cuando vengas a Corrientes te prometemos los mejores chipas. Quiero que me reserven. ¿Cuándo la voy a Corrientes? ¿Febrero, enero? ¿Febrero o Carnavales? Febrero. Febrero. Bueno, van a ver ya todo un hotel, algo. Por favor, me ve con mi espaldar. Elegí en qué comparsa querés desfilar y te reservamos. Si salgo de una comparsa ya me muero con todo lo que está tirando. No, no, pero para eso tengo que hacer dieta. Yo salgo desde un beach saludando, algo así, tomando mi cervecita. Porque ya estoy grande, chicos. No, no, por favor, por favor. Por favor. Una grosa, Lari. No, que no me agarres. Taquicardio, bailando ahí en la cuarta. Pero bien, vos sabés que... Ahí lo vas saludando. Pero vienen, vienen también. Pará, ¿vos estás en Encarnación o en Asunción? Porque Encarnación y los carnavales espectaculares también. Yo estoy en Paraguay ahora mismo, cansando. Yo tengo una casa acá abajo del cerro y estoy acá. Acá es donde yo vivo ahora, pero el fin de semana vuelvo a Buenos Aires. Te pegaste un descansito merecido. Un descansito, me decía. Hace siete meses no lo veo a mi familia, chicos. Imagínense, porque se abrieron las fronteras hace poco y fue un respiro para mí. Porque nosotros antes no podíamos viajar, porque si viajábamos teníamos que hacer dos semanas de cuarentena al volver de Paraguay. Y yo, como soy protagonista, no puedo pegarme el celujo de estar dos semanas sin grabar. Pero ya no, por suerte. Bueno, algo de cine. ¿Tenés algo de cine, por favor? Decime que sí. Tengo propuestas acá para hacer películas acá en Paraguay. En Argentina no pude concretar. ¿Por qué? Porque en la tira viste que estoy muchas horas, entonces tuve que bajarme de los proyectos porque implicaba que tenga que estar por lo menos un mes filmando la película que tenía pensado hacerlo antes que venga la tira. Entonces no se pudo dar y por eso este año para mí es un año de la tira. Para Polka, mi persona, de Rita. El año que viene tenemos, sí, tenemos estreno. Tenemos un estreno, una película espectacular acá en Paraguay que se llama Pedro II Juan Caballero. Que es una película donde Yayo hace de mi papá. Es una especie, como, yo diría que es como medio parecido a La Pistola Desnuda pero en versión folclórica. Me encantó, me encantó, te digo, Lali. No, van a morir, van a morir cuando vean. Igual a mí se me hace que a vos de Argentina no te dejan ir tan fácil ahora porque la gente en Argentina te ama. A vos y a Nico ya los adoptó como propios. Te digo, mirá, yo creo que, o no, para mí que en Argentina te van a enviar las ofertas no te dejan ir. Nico igual vive, Nico vive en Buenos Aires hace 11 años. Yo trato de hacer carreras siempre desde Asunción. Claro. Voy y vengo porque me es más fácil. Y sé que pagar impuestos en dos países. No. Y en Argentina ni hablar. Mejor, Toma. Por eso, por eso hay que pensar siempre dos veces todo. Bueno, Lali, no te molestamos más, la verdad. Que siga descansando. Que siga descansando. Que siga muriando. Bueno, yo lo que quiero es tan comprometido usted para que yo, febrero, esté por corriente. Nosotros te reservamos el mejor lugar. Todo. El mejor, con el mejor asado, güey. Pero olvídate. No te decimos la mejor comparsa porque ya se están peleando para que Lali baile en tal o tal comparsa, te digo, ¿eh? Acá se explota el teléfono, que baile. Ay, Dios mío, me van a tener que hacer dieta a mí, pero bueno. Pero no, te subimos a una carroza y pasás ahí como reina. Punto. Se terminó. O embajadora. Claro, me encanta. ¿Eh? Me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, reserven de tolla, chicos. Ya está. Ya está todo. Olvídate, Lali. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Show Continental. Te mandamos un beso enorme y te esperamos de verdad. En febrero, ¿eh? Un beso enorme. Beso. Beso enorme. Chau, chau. Gracias, gracias. Qué bárbaro, ¿eh? Una genia Lali. Bueno, Lali es de siete cajas. Claro. Era una memita. Sí, 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 sí. 2010, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Cómo.